sale el coco 75 muy bien me lo pago un poquito más caro y las fresitas que no han salido amigos ni una sola fresita hasta ahorita estrellita amigos ahí está 120 otra vez otra vez la estrellita amigos otro 120 a ver un rebote 21 pesitos me la juego amigos a ver si hacemos 42 ahí está 42 pesitos estrellita otra vez otro 120 muy bien seguimos en juego amigos estamos batallándole pero al parecer ahí vamos es que con la primera apuesta que hice amigos estaba cara y era como poquito crédito bueno no era poquito realmente pues eran 800 pesos pero era nomás 135 muy bien me refiero a que era poquito porque la apuesta nos costaba casi 200 pesos y era nomás me la pagó al doble amigos 240 llegamos a 542 ya ha estado saliendo varias veces la estrellita esa espero que siga saliendo más veces y vamos también por las fresitas amigos que no han salido hasta ahorita no las quieres soltar para nada 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 campanita quedan 319 las fresitas son las que de plano amigos de plano de plano de plano de plano no las quieres soltar a ver ahí los rebotes 36 76 126 muy bien llegamos a 384 pero todavía vamos perdiendo ahí está la estrellita de nuevo ahí está la estrellita de nuevo 180 muy bien llegamos a 529 yo creo que a lo mejor si seguimos así amigos puede que si no recuperamos la sandía amigos 80 pesitos más vamos vamos suéltame una fresita amigos con una fresita que me pague con las grandes casi casi me recuperaría pero es que de plano amigos de plano de plano de plano no las quieres soltar que soltar el fruit cocktail de 800 pesos amigos se viene fresita amigos ahí está la primer fresita que acaba de salir 391 pesos 391 pesos es lo que me queda a ver va a soltar varias luces pudiera ser que esa soltar algún fruit cocktail vamos a ver nada puede ser 114 pesos nada más me soltó fíjense que uno dos tres premios de los pequeños no amigos esto está mal eh esto no me está gustando para nada queda en 387 todavía ya llevamos buen rato buen rato amigos buen rato cuánto llevamos de vídeo casi 15 minutos amigos todavía seguimos en juego pero no podemos ganarle todavía ahí está la sandía 80 pesos no puede ser amigos no 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 mínimo que me soltara este bonus de acá arriba de 200 pesos está complicada esta máquina amigos está complicada no quiere soltar nada mira no más 232 me sigue bajando el crédito amigos mira no más 232 me sigue bajando el crédito amigos no sé qué vaya a pasar con esto no sé qué vaya a pasar además de hecho ni siquiera sé amigos si subir este vídeo completo o subirlo tal vez en dos partes porque está quedando demasiado largo una campanita quedan solamente 185 pesos no puede ser me quedan solamente 60 no amigos 33 pesos no amigos 33 pesos a ver un rebote bueno 60 no amigos no 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 que me suelte el frit cocktail eso es lo que quiero último últimos 29 pesos fresita solamente pudimos sacar una no puede ser posible no amigos no 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 último 9 pesos al frit cocktail no creo que salga pero lo intentamos hicimos lo que lo que se pudo no y al final de cuentas no le pudimos ganar pues amigos después de un vídeo largo esta máquina no no quiso soltar nada se complicó bastante y pues ni modo pues amigos hasta aquí va a quedar este vídeo espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que así yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós adiós